Los organismos de socorro del departamento de Arauca en máxima alertas por la fuerte creciente súbitas que se están presentando en varios ríos del departamento de Arauca y sobre todo el afluente principal de la capital araucana. Sí, efectivamente se han venido presentando unos incrementos bastante considerables en los niveles de los principales afluentes hídricos del departamento, sobre todo en el río Arauca se han venido presentando niveles que superan la alerta roja según la estación hidrometeorológica de Alcarabán, lo que ha conllevado algunas afectaciones en los municipios de Arauquita y Arauca. Eduard Portillo, coordinador de gestión del riesgo del departamento de Arauca, dijo que se notificó a Lideán sobre las crecientes súbitas que se están presentando. En este momento hemos mandado una notificación a Lideán, tenemos una alerta naranja sobre la cuenca de río Arauca, pero la estación hidrológica ha dejado de transmitir información desde el día domingo en horas de la mañana, a lo cual ya notificamos a Lideán para que se hagan las respectivas valoraciones. Se tiene que pues obviamente van a continuar algunas precipitaciones, sobre todo el departamento y sobre la parte de la cordillera, que van a conllevar a que los consejos municipales de gestión del riesgo deban estar muy alertas a atender cualquier situación y cualquier eventualidad y reaccionar a través de sus organismos de socorro para velar por la integridad de las personas que habitan las zonas de influencia. El funcionario aseguró que se ha presentado una afectación en el dique en el sector de la vereda Al Torno, en el municipio capital. Bueno, efectivamente el consejo municipal de Arauca ya ha reportado una afectación sobre el dique en la vereda Al Torno, la cual vamos, estamos ya haciendo la valoración para poder hacer algunas actividades de contingencia en articulación con el municipio de Arauca como primer respondiente, con el fin de evitar de que las aguas sigan escurriendo por este rompedero. Es importante manifestarle a la comunidad que estas actividades se deben desarrollar una vez desciendan en cierta forma los niveles del río y se permita poder hacer la intervención, ya que en las actuales condiciones no se puede intervenir. Estas condiciones pues obviamente se han conllevado por los altos niveles que ha presentado el río Arauca y pues son con implicaciones difíciles de predecir porque pues toda la extensión del río Arauca contempla este dique de contención y pues toda la margen de este dique pues estaría sujeta y susceptible a cualquier afectación. Al parecer en el municipio de Arauca se han presentado algunas inundaciones pero hasta el momento el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Arauca no ha enviado el informe. Sí, también en el municipio de Arauca pues no se ha hecho el reporte oficial por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo pero se ha conocido y pues de manera recurrente con los niveles que se presentaron. La isla reinera pues se ve bastante afectada prácticamente casi en sus más de 100 familias que presentan afectación. De la misma manera una invasión ubicada aguas abajo del municipio de Ariquita del casco urbano ha presentado afectación. En todo caso pues esperamos el respectivo reporte oficial del Consejo Municipal de Arauquita para conocer a grandes rasgos cuál fue la situación que se presentó, el número de familias damnificadas y poder empezar a hacer la gestión a través del Gobierno Nacional para unas posibles ayudas. En la vereda de La Payara del municipio de Arauca, el río Arauca rompió el dique y se empezó a salir el agua de su cauce.